Hola, saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo un resumen del Iplix de México de la temporada 2016-2017 Fórmula E Bueno, el pasado sábado se disputó el Iplix de México de la tercera temporada 2016-2017 la Fórmula E Como sabemos se disputó como siempre ha sido desde el principio en el autódromo hermano Rodríguez y el ganador de la carrera fue ni más ni menos que el brasileño del equipo alemán Audi Schaffer Apsport Luka Di Grassi y bueno fue una... con esto se terminó la racha de... se terminó la racha ganadora del suizo de Idams Renault Sebastián Bohemi y bueno, finalmente Di Grassi fue el ganador del Iplix de México y además en segundo lugar llegó el francés de... y en segundo lugar llegó el francés de... del equipo Tichita Yannick Bernier y en tercer lugar fue para el británico del equipo de este Virgin Racing Sunbird y bueno, también José María Pechito López estuvo en la lucha por la victoria de este Iplix pero un error le impidió ganar la carrera y también... y también buen debut para el mexicano Esteban Gutiérrez, piloto local Esteban Gutiérrez fue el mejor debutante de este Iplix de México porque terminó los puntos terminando en la décima posición bueno, fue una muy buena carrera de la Fórmula E de este Iplix de México era la cuarta fecha de esta tercera temporada 2016-2017 Fórmula E y la próxima que se va a disputar será en... será el Iplix de Mónaco que será el 13 de mayo y bueno, con esto me despido nos vemos en otro video adiós camifuera chau